del ridículo del gasionismo climático, del ridículo de la reforma de los estatus de violencia activa y del racismo de esta rechidora. Gracias, señora Beamont. Señora Herrero. Sí, vamos a dividir el tiempo de réplica. Señores de peso y de compromiso, maduren como oposición. Sean la oposición madura y responsable que necesitan los valencianos. Sean la oposición madura y responsable que requieren los valencianos. Esto no va de venir a hacerse fotos con camisetas, con perros, con mapaches, con frases como sonrisa de mapache contra lágrimas de facha o compartiendo fotos con lemas guerracivilistas como no pasarán o compartiendo vídeos e imágenes cantando la internacional. Sí, y les voy a dar la oportunidad de madurar. Les voy a dar, por favor, escuchen la oportunidad de madurar. Y solicito al PSPB, a compromiso, a los hermanos de la moción. Que rechiden inmediatamente las asimaciones indimidiosas que atentan tanto el honor y faladeses que califican mis palabras y a mí a mí como racistas. Por favor, por favor, para que puedan reflexionar, para que puedan reflexionar, les voy a leer una frase, escuchen, que les va a ayudar a reflexionar. No se precipiten, que les va a ayudar. No se puede confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación. Cuando uno va al Parlamento, lo que ve son insultos, no argumentos. Y esta frase la ha dicho esa persona irresponsable que ha dejado sus funciones durante cuatro días para irse a reflexionar con su señora esposa.